Jacqueline, el verdadero gran amor de la vida de Picasso. Fue su segunda y última esposa. Estuvieron juntos 20 años desde que se vieron por primera vez hasta la muerte de Picasso. Tras morir Picasso, ella cayó en una depresión y se suicidó. Cuando se conocieron, ella tenía 26 años y él 72. Pasaban la mayor parte del tiempo en casa, pero cuando salían, siempre lo hacían juntos. Picasso pintó más de 400 retratos de Jacqueline, lo que la convierte en la mujer más pintada de la historia. Nació el 24 de febrero de 1927 y murió el 15 de octubre de 1980. Bueno, Jacqueline fue una mujer jovial, alegre, divertida y bueno, con el tiempo todo esto se fue apagando a medida que más se enamoró de Picasso, quien poco a poco la fue cambiando a una mujer sumisa y abnegada. El amor que ella le tenía a él se vio reflejado en el momento en el que Picasso empezó con su enfermedad, siendo ella quien lo cuidó en cada momento, quien lo bañaba para intentar como apaciguar su dolor. Y pues fue algo que los terminó uniendo demasiado. Y fue durante la enfermedad de Picasso cuando Jacqueline comenzó con su alcoholismo. Luego de siete años de una relación, en 1961 se casaron en secreto y pues entonces la relación de la musa y el pintor ya se hizo una relación pues ya establecida y sensata. Antes de Jacqueline hubo pues siete mujeres que Picasso tuvo una relación con ellas y todas terminaron odiándolo y muy decepcionadas de la relación que habían tenido con él. Y fue completamente opuesto para Jacqueline, ya que en ese tiempo pues el pintor estaba atravesando una etapa muy difícil y eso lo hizo, la hizo amarlo con mucha más intensidad y volverse su compañera pues de vida hasta sus últimos momentos y vivir los arrebatos salvajes a los que el pintor estaba pues acostumbrado. Y bueno, pasando al estilo que inspiró en Picasso, pues bueno, Picasso era muy innovador y gran parte de lo que caracterizaran sus obras era su estilo personal y original. Entre 1907 y 1908 junto con George Braque, Picasso desarrolló un nuevo estilo artístico, el cubismo y pues este seguiría teniendo presencia en sus obras durante su vida. Y pues bueno, después de una exposición en África pues se inspiró a crear su propio estilo y por la escultura y el collage inspirado por la técnica del cubismo, ¿no? Y con el paso del tiempo pues se adentró más en lo abstracto y surreal, utilizando colores más vivos y brillantes y pues bueno, no se sabe con la exactitud de dónde venían sus influencias, pero la mayoría de lo que produjo puede encuadrarse dentro de una evolución natural de sus raíces cubistas. Bueno, Picasso tenía muchas obras que estaban inspiradas en Jacqueline y aquí en esta diapositiva tenemos una de ellas que se le llama Imagen de Jacqueline, la cual fue realizada en 1962. No hay muchos datos, o sea, no hay muchos datos de la información de las obras que hizo Picasso como el tipo de material, el contexto de la cual lo realizó las obras y entre otros datos. Pero aquí analizando un poquito de la obra que tenemos aquí, por ejemplo, una obra que tenemos en la parte derecha Aquí tenemos a Jacqueline, bueno, que según eso, que Picasso tenía a Jacqueline como una modelo que inclinaba a todas sus fantasías y también aquí se puede mostrar un poco de que Jacqueline tenía una cara maravillada con sus ojos grandes y tenía un largo cabello negro y bueno, aquí en esta también se puede apreciar un poco de que tenía una armonía de verdes acentuados con blanco y bueno, aquí también se le mostraba el gusto que estaba delineado con grandes brazos negros como lo podemos encontrar aquí, o sea, que tenía como contorno y bueno, casi la mayoría de las obras de Picasso tenían como una composición de simetría, o sea, simetría radial porque si lo partimos un poquito como la mitad, se puede ver como que hay simetría en la obra y también la mayoría de las obras de Picasso, bueno, ahorita nos pasamos a la siguiente diapositiva para explicar un poquito más de la composición y es que aquí en este caso de la segunda obra, que también está igual inspirada en Jacqueline es, bueno, aquí se le llama La mujer tumbada en diván azul que fue realizada en 1960, dos años antes de la obra anterior que mostré y aquí podemos ver a Jacqueline en pedazos aquí casi la mayoría de las obras de Picasso, las últimas obras que hizo Picasso tenía como que, la tenía en partes, o sea, con figuras geométricas tenía como una especie de composición de varias figuras geométricas y bueno, y también como lo dije anteriormente, tenía como una simetría aquí también, bueno, aquí podemos ver a Jacqueline que tiene los brazos y las piernas dobladas aquí están los brazos y las piernas y bueno, aquí se ve que la obra de arte, Jacqueline está desnuda y bueno, aquí una vez le preguntaron a Picasso que cuál era la diferencia entre el arte y la sexualidad y a lo que él contestó que es lo mismo porque el arte solo puede ser erótico y bueno, aquí podemos ver que Picasso tenía como un poquito de, como lo dije anteriormente un poquito de fantasía con Jacqueline ok, la tercera obra inspirada por Jacqueline es La Mujer Vestida de Turca del 1913 esta es la primera obra de Picasso basada en Jacqueline ya que esta fue hecha, no conoces de que en la obra se muestra un retrato de Jacqueline en el cual ella dice el estilo tradicional de Turquía una obra se muestra y se muestra los ojos y la sexualidad del cuerpo ya que ella no está cubierta del todo estos serían los rasgos que pudieron ver desde las obras siguientes que estarían basadas para finalizar vamos a hablar de cómo terminó la relación entre Picasso y Jacqueline Rock su relación duró 20 años más que cualquier otra para el malagueño y incluso lo que podemos tomar de esto, digo, a pesar de haber durado 20 años terminó, podría decirse, de la peor manera para ella en este caso porque vio fallecer a Picasso y esto le causó un gran sufrimiento porque ella sí lo llevó a amar bastante o a pegarse mucho a él incluso hasta el punto de ser algo manipuladora y alejar a los amigos de Picasso o a los artistas compañeros de él y esto le dio pues el, digamos, el, no el título pero pues fue considerada la más odiada de todas a pesar de que se quedó con él hasta el final entra en la frase de has entrado en sacerdocio de Picasso y después de que Picasso murió ella se encerró por tres años o sea, se aisló por tres años de las demás personas en una villa y cuando, después de su encierro en 1982, así de la nada después de su encierro donó 41 obras, 41 piezas a Barcelona sin ninguna recompensa seguido de esto dos años después en su castillo en Notre-Dame de Vie se suicidó digo, esto se pudo haber sido causado directamente por haber perdido a Picasso pero pues sí y, o sea, por lo mismo y relacionado con lo que decía que era manipuladora incluso en el funeral no dejó, este, entregar al, al, este al entierro bueno, a la zona del, del funeral a, a los herederos y se le consideraba muy, este e incluso a los, a los hijos directos herederos y, este, ella consideraba que no no, no consideraba, ella no quería que se acercara a la intimidad de Picasso solo quería para él, para ella sola pero, pues, a pesar de ser la que más duró, este, con él y la última que estuvo con él pues, o sea, terminó siendo, este, la más afectada por lo mismo y, pues, la llevó al suicidio y, pues, así fue como, como terminó la relación entre ella y Picasso y, pues, ya, después de esto solo son las referencias y, pues, gracias por, este, escucharnos y, pues, ya, después de esto